Y regresamos de publicidad. Bueno, como le decíamos, tenemos mucho más asunto que tratar de nuestra ciudad y también de la provincia. Vamos a hablar de los datos del desempleo. Descienden en Jerez, descienden también en la provincia, pero vamos a hacer una particular valoración. Vamos a conocer, bueno, cuál es la visión desde UGT FICA Cádiz con su secretario general, Antonio Montoro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, los datos son los que son. Jerez es la cuarta ciudad en toda España con mayor tasa de paro, pero eso sí, se reduce y es uno de los mejores datos desde el año 2008. ¿Qué valoración hace desde UGT? Bueno, pues yo ya te digo que esto, bueno, ha influenciado sobre todo con el tema de la reforma laboral. Y bueno, la valoración es siempre positiva. Tampoco estamos todavía en una época del año donde los contratos se hacen por el tema de las campañas de verano y a nosotros, bueno, pues estamos, podemos decir que como sectores como los que yo llevo, como sector del campo, donde la eventualidad estaba en un 90% y ahora, pues se ha visto reducida a mucho menos de esa cantidad por los contratos fríos y continuos, porque esto lleva a una estabilidad a la clase trabajadora y luego veremos una repercusión también en la sociedad en general. Pero bueno, para nosotros estamos halagando positivamente siempre que estos datos de una subida, de una bajada, menos dicho, del paro en una provincia donde teníamos el índice de desempleo mayor de toda Europa. Y decirte que, bueno, para nosotros es una satisfacción que esté haciendo efecto esta reforma laboral nueva con las nuevas contrataciones, que da, como decía, da estabilidad, que se verá reflejado en el futuro cuando unos trabajadores son fijos a la hora de pedir cualquier tipo de crédito, de cualquier tipo de préstamo, de hacer cualquier tipo de acción que antes no podían hacer porque el tipo era eventual y ahora, pues, esto al final repercutirá en la sociedad en general. Por tanto, yo decirte que la valoración es positiva, que siempre puede ser mejor, pues, evidentemente, que vivo en una zona con mucho desempleo, pues, evidente. Si necesitamos más inversión industrial, pues, también es evidente. Y en ello estamos y en ello estamos luchando. Bueno, también los datos son buenos para nuestra provincia de Cádiz. Descienden 5.500 personas en el mes de mayo y es nuestra provincia, es Cádiz la segunda en la que más baja el paro. Pues, datos buenos, pero, claro, estamos justo antes de este verano, en lo que siempre, históricamente, en verano desciende el desempleo, pero parece que desciende un poco antes, ¿no?, de lo habitual, ¿no? Claro, es lo que te comentaba. Estamos todavía próximos a la campaña de verano, ¿vale?, pero hay que mirar también la calidad del contrato. Es decir, los contratos están aumentando, los contratos indefinidos, están aumentando los contratos de fío discontinuo y es lo importante. Esperemos que ahora, cuando empiece la campaña, que entre una cosa y otra hablaremos casi a final del mes de junio, porque los meses fuertes, como tú bien sabes, en nuestra provincia son julio y agosto, sobre todo la primera quincena de julio y la primera quincena de agosto, que son los datos que incluye el tema del empleo, sobre todo en el sector servicio, aunque estamos teniendo mucho tema con el tema de los camareros y del sector servicio, sobre todo, pero sí también hay sectores que estaban muy perjudicados, como el sector de las camareras de hoteles, como que ahora se están viendo con un contrato achable, con un contrato de fío discontinuo, donde quieren garantizar un número de meses de trabajo al año y saben que ya no tienen esa amenaza del empresario de que le caiga mejor o peor y ya, como soy eventual, no me vaya mal. Al ser fío discontinuo, tiene una obligación de llamada, tiene un orden de llamada, está establecido por la reforma laboral y con eso esperemos que sigamos trabajando en esta reforma, que nos queda todavía, pero que sea siempre, como siempre decimos los sindicatos, en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país y de nuestra provincia en particular. Bueno, desde UGT no paran, están, bueno, inmersos en esa ayuda a los compañeros, por ejemplo, de Correo o también de Airbus, donde se han anunciado movilizaciones, hace un año que se firmaba ese acuerdo entre Empresas, Ministerio de Industria, Comisiones Obreras y UGT, bueno, y ahora parece que ese centro de Bahía de Cádiz, CBC, bueno, parece que no termina de cojar, en qué situación están y las movilizaciones que, bueno, que habéis previsto estos días atrás siguen para adelante, ¿se van a movilizar? ¿No? ¿Cómo está la situación en este momento en Airbus? Mira, hace una semana estuvo aquí nuestro máximo responsable del sindicato a nivel de Andalucía, Manolo Jiménez, donde ya levantó la voz de alarma por un tema muy sencillo. Nosotros firmamos un acuerdo, un acuerdo en el cual había que mantener todos los puestos de trabajo, tanto de la empresa auxiliar como de la empresa matriz, y nos venían campanas de que había una diferencia en el centro del CBC, por lo que es la parte civil y la parte militar, y parece que querían defenderse de esa parte militar. Entonces, nosotros dimos la voz de alarma que estamos pendientes de ese tema, porque eso no está firmado en ese acuerdo, es totalmente compatible, compatible tener las dos divisiones, puesto que ocurre en otros centros de otros países y en los mismos centros de ahí. ¿Por qué? A ver, sabemos que la recuperación aeronáutica va a ser efectiva, pero no va a ser efectiva a un corto o medio plazo. Sin embargo, el tema militar es un tema constante, un tema de programas constante, un tema muy tecnológico, que nos hace muy competitivos, como siempre hemos sido dentro del CBC. El CBC, pues, depende en su parte del tema militar. Por lo tanto, ahí es donde está, digamos, el escollo, ahí es donde está la voz de alarma, para que Aibus no haga ningún movimiento que no sea lo que está firmado en ese acuerdo. También decíamos que hay un sector de chapichería dentro de Aibus CBC, el cual necesitamos o necesita, en este caso, CBC, para hacer lo que es el traslado del centro de Puerto Real hacia el puerto de Santa María. Evidentemente, no vamos a permitir de este sindicato que salga ningún tipo de número, ningún tipo de proyecto, ningún tipo de división de la chapa, mientras que no sea reemplazada por otro de carácter tecnológico, de carácter de fibra y demás. Pero aparte más de 100, porque así viene el acuerdo. Esa chapa que salga debe de quedar, debe de quedar en la provincia de Cádiz. Y tenemos empresas, incluso se ha creado una UTE entre Ainova y M&M, son empresas que se dedican a este tipo de productos dentro de nuestra provincia, una está en Zona Franca y otra está en Ternovahía y está en el polígono de La Salina, que tienen capacidad suficiente, no solo para acoger ese tipo de proyectos, sino ante esta unión de dos empresas importantes, poder traer cargas de trabajo de otra marca, de otro número, hacia nuestra provincia. Por tanto, estamos ante una oportunidad, no solo de conservar los puestos de trabajo de la empresa auxiliar, sino de aumentar. Por tanto, eso es la alerta resumida de lo que dijimos el otro día en las ruedas de prensa. Y que si tenemos que llegar a movilizaciones, pues lo haremos. Bueno, evidentemente todavía esa transición no ha comenzado, ha habido muy poca transición entre Puerto Real y Puerto de Santa María, pero que nosotros estamos en la mesa de esa transición, nosotros estamos vigilantes de esto, y aquí hay un objetivo claro, que es el mantenimiento de los proyectos, el mantenimiento de la carga de trabajo y el mantenimiento de los puestos de trabajo, de la matriz y de la empresa auxiliar. ¿Ha realizado algún comunicado oficial la empresa? ¿Han comentado algo? ¿Han realizado algún comunicado, algunas declaraciones? De momento no tenemos noticias, sabemos que se están hablando, porque tenemos delegados, tenemos que participan en las diferentes fases, etapas que hace AIRBUS, tanto a nivel europeo, a nivel nacional y demás. Tenemos una ventaja de que tenemos un director que es español en ese sentido y esperemos que mire por nuestra tierra. Pero ya te digo y te lo aclaro, te lo pongo todavía más fácil. No vamos a permitir ni siquiera el traslado de ningún tipo de proyecto ni a nuestro vecino de Sevilla. Lo que está en Cádiz se debe de quedar en Cádiz y repercuta en Cádiz, porque tenemos capacidad para ello y porque así está afirmado en este acuerdo. Independientemente de las instalaciones de AIRBUS Puerto Real, te quedarán una parte, una parte para el tema de hacer todo lo que es, digamos, la tecnología y demás de esta compañía o del tema del sector aeronáutico, pero decimos que no necesitan todas las naves. Decimos que AIRBUS tiene que también dotar de cargas de trabajo para las empresas subliarias en esas propias naves. Aquí no nos conformamos con el traslado, nos conformamos porque aumenten las cargas de trabajo y aumenta el empleo en nuestra provincia. En un sector que a corto, medio y largo plazo va a seguir subiendo y además va a seguir creando cargas de trabajo. Así que UGTS está dispuesta en un momento dado que nos confirme en cualquier cambio, en salir a la calle, movilizar a la gente como lo hemos hecho en nuestra ocasión. Evidentemente siempre concentraremos con los demás sindicatos porque esto es un tema no solo de este sindicato, sino un tema de la provincia de Cádiz, de la bahía de Cádiz concretamente. Y nosotros estaremos muy pendientes de ello. Esperemos que las cifras sean mejores aún, si cabe, de este desempleo que comenzamos a hablar. Antonio Montoro, secretario general de UGTS y Cádiz. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gustaría como siempre. Un saludo. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar. Seguimos, cambiamos de asunto y como les decíamos, tenemos que hablar de este zoo botánico de nuestra ciudad de Jerez. Ahora no vamos a salir porque se han chequeado esas tres crías de lince ibéricos. Una cría que la tenemos ya en pantalla con todo ese equipo del zoo botánico. Los veterinarios que chequeaban estas crías que nacían estos días pasados en estas instalaciones. Una nueva apuesta por mantener esta raza, este lince ibérico autóctono de aquí, de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Y que como decimos, estas son las imágenes que nos ofrecen y que nos ceden también este zoo botánico de Jerez. Y continuamos. Nosotros seguimos. Ahí teníamos, bueno, pues estos linces en el zoo botánico. Cambiamos radicalmente de asunto. Hablamos de nuestra ciudad, también de la provincia y del precio de la vivienda. Es verdad que cuando pasamos este confinamiento duro de la pandemia de la COVID-19, muchas personas, bueno, pues han cambiado el chip, ¿no? Y decían, bueno, yo quería un piso, ahora quiero una casa, quiero más espacios, quiero menos, quiero patio, no quiero patio. Ha cambiado un poco la forma de vivir con el hecho de la pandemia. Vamos a analizar si ha cambiado o no ha cambiado en nuestra ciudad y en la provincia. Y todo ello lo vamos a hacer con Francisco Rubial, el gerente de Solera Hogar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Adrián. Encantado de estar aquí. Bueno, antes que nada, ¿cómo está el precio de la vivienda en Jerez y en la provincia? Bueno, pues venimos de una tendencia al alza. Hay un mercado que francamente está muy bien, muy activo, con unos compradores que tienen posibilidades para comprar. Ya fluye el crédito y en el tema de la vivienda, bueno, pues venimos ya en una tendencia ascendente, aunque sí que es cierto que ya parece que se está ralentizando un poco la subida de precios y hemos alcanzado, digamos, el tope y está en un mercado. La verdad que para nosotros es un momento dulce. Yo siempre lo digo, cada vez que queremos conocer información, siempre tiramos de fuente experta, especializada, le llamamos, le preguntamos. Y yo creo que también para la compra y para la venta de las viviendas, lo mejor que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional. Bueno, en este caso, por ejemplo, en Solera Hogar, nos ponemos, llamamos, consultamos, oye, quiero vender, quiero comprar. Y también hay muchas personas que se interesan en obras nuevas, que ahora te preguntaré también por estos datos, pero sobre todo en alquiler y compra de vivienda ya usada de segunda mano, ¿no? Sí, principalmente es verdad que había gran demanda de vivienda en Jerez, era necesario y ha habido un parque de viviendas nuevas, de obra nueva que ha salido al mercado y siempre es para celebrarlo. Pero el mercado de segunda mano siempre está rotatorio, siempre es bueno que se mueva, la gente quiere mejorar, venimos de una época del confinamiento en el que creo personalmente que la gente tomó más conciencia quizás del sitio donde estaba, de sus mejoras, de sus inconvenientes, porque ha pasado más tiempo ahí, ¿no? Y también se incrementó mucho la reforma de las mismas. Y bueno, el alquiler quizás ya está más estable, está estabilizado, no tenemos quizás tanta oferta para cubrir la demanda que hay, quizás las leyes a lo mejor o el tema un poco proteccionista acerca de este tipo, pues ha ralentizado la oferta y en la segunda mano se mantiene bastante bien, yo diría que hasta nos puede faltar ciertas estocadas de vivienda, la verdad que nosotros dentro del gestor inmobiliario de Cádiz, a la asociación a la que yo pertenezco, disponemos de una base de inmuebles bastante amplia, prácticamente la mayoría de toda la provincia, pero nunca está de más, la verdad que tenemos mucha demanda y cuando los inmuebles están a un precio adecuado al mercado suelen salir sin ningún problema. Estamos en un mercado muy activo, la verdad. ¿Y qué es lo que ocurre con las obras nuevas? ¿Cómo se encuentran? Pues la obra nueva, lo cierto de verdad es que ha habido un boom, vamos a llamarlo así, en el que ha salido un parque al mercado importante, importante, de hecho nosotros ahora vamos a comercializar lo que eran los antiguos cines, delicias, vamos a sacar un edificio residencial, Luleala también, y bueno, era algo que estaba muy demandado y la verdad es que la acogida ha sido fantástica. Es verdad que quizá en el parque de segunda mano, cuando las personas compran vivienda nueva, pues durante un año, un año y algo, digamos que la tiene en pausa, porque está esperando que avance la obra de la vivienda, pero en general ha traído mucho movimiento y siempre lo he de celebrar. ¿Y el futuro? ¿Cómo ves el futuro? Esa es la gran pregunta, la gran pregunta. Es cierto que yo, los que llevamos ya en este negocio un tiempo, más de dos décadas, por ejemplo, hemos vivido ya distintos ciclos y esto siempre es cíclico, ¿no? Pero lo que quizá no hemos, no solo para nuestro sector, sino para otros, nunca nos hemos enfrentado a unos cambios socioeconómicos a estos picos de sierra tan rápidos, con el tema de la pandemia, el tema de ahora la crisis, la guerra, el tema energético, el consumo, y la verdad es que nos cuesta un poquito adivinar, como a todo el mundo supongo, qué va a ocurrir. Lo normal, y hay que ser optimista, es que se establece. Escucho, por ejemplo, un tema con la preocupación ahora de los tipos de interés, de los bancos van a subir, pero yo recuerdo que no hace mucho tiempo, yo mismo, la primera casa, pagábamos unos tipos de interés de Euribos más dos, Euribos más tres, ahora estamos hablando de Euribos más cero cuarenta, es decir, que suba un punto o no el interés, mientras fluya el crédito, que va a seguir fluyendo, las entidades no tienen intención, por lo menos, de cortar eso, las viviendas van a seguir vendiéndose. Y los precios, bueno, han llegado más o menos a su precio, a su estabilidad, y no debería, no debería ralentizarse. Quizás hay pequeños ajustes, al subirlo, bueno, pues con la obra no vital, pero nosotros no estamos preocupados en ese sentido. Los periodistas somos muchos de datos, de analizar el metro cuadrado, ¿cómo está el metro cuadrado? ¿A cuánto? Bueno, si nos agarramos las estadísticas y los estudios que publican y tal, más o menos en Jerez, hay que recordar una cosa, de hace muchos años, que no sé si mucha gente lo sabe, el metro cuadrado más barato de España se encontraban en vez de la frontera. Era, por lo tanto, un nicho muy bueno para inversores, porque la vivienda realmente era muy asequible. Ya se ha ido adecuando a los nuevos tiempos y al mercado, pero bueno, entre 1.500 y 1.600 euros puede ser una media. Hay zonas donde está en 1.200, 1.300 y zonas donde se va a 1.800, 1.900, es una media, una horquilla y algunas excepciones. Pero por ahí, por ahí, nosotros entre 1.500 y 1.600 puede ser la media. Este mes de abril, los que publican ciertos, digamos, los notarios, con el ejercicio de notarios, es que se ha producido el mejor mes de abril en ventas desde 2007, el nivel de transacciones, un metro que apunta por aquí, unas 60.734 ventas a nivel nacional, que eso es aproximadamente con un 15% de subida interanual, y de ellas, con un 32.000 y algo, son con préstamos hipotecarios, que un 50, algo más del 50% van con préstamos, que también es mejor dato desde abril de 2008. Entonces, bueno, es para ser optimista. Y el mejor momento, porque muchas personas seguro que llegan a vuestras instalaciones, que ahora luego me dirán dónde está y cómo podemos contratar con vosotros, que dicen, oye, yo quiero vender mi vivienda, pero no sé si venderla ahora, me espero a verano, me espero luego un poco más a invierno, porque, claro, yo quiero ganar lo máximo posible con mi vivienda. ¿Hay algún momento que sea el idóneo para vender? Bueno, efectivamente, nosotros, antiguamente, creo que todavía más estacionalmente, pues nos afectaba al propio mercado. Claro, aquí sabemos que en verano, pues las vacaciones y todo eso. Ahora mismo, si me preguntaras a mí como una opinión muy personal, yo creo que estamos, y lo he repetido en otras ocasiones, que estamos en un momento bastante dulce, porque creo que los precios han alcanzado un valor estable y máximo, con lo cual la persona que tenga que vender es un buen momento, con la ventaja de que el comprador todavía puede acceder a un crédito muy económico, en un tipo de interés, y es bastante. Entonces, nosotros lo llamamos un mercado al balancín, que cuando hay, obviamente, cuando hay mucho comprador, hay pocos estocajes de vivienda, y después cuando hay poco comprador, pues suben las viviendas, y esa ley de oferta y demanda hace que oscilen los precios también. Pero ahora mismo, para nosotros, interpretamos que está equilibrado, y realmente la persona que compra puede adquirir una vivienda dentro de sus posibilidades bastante bien, y la persona que vende va a tener un buen precio, y no influye tanto en el tema estacional como antes. O sea que cualquier época es buena, lo que sí es verdad que en este momento, en esta racha de tiempo que llevamos, creo que es mejor, porque no sabemos los cambios, lo que pueden producir en un futuro, nadie lo sabe, pero bueno, hay que ser optimistas y esperar que va bien. Hay muchas personas en casa seguro que se están haciendo preguntas a raíz de estas entrevistas, o que se están animando si tenían alguna duda a vender o a adquirir una vivienda en nuestras ciudades. Es decir, yo siempre le digo que nos tenemos que poner en manos expertas. Por ejemplo, Soler Hogar, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos contactar con vosotros para vender o para comprar? Pues sí, nosotros, bueno, tenemos un par de oficinas en Jerez. Digamos que las oficinas centrales están en la avenida de la Soleá, lo que se llama en la Serrana, que tenemos allí, y la otra está en República Saharaui, en zona de los Infantes, zona de Licias, que le podemos atender cualquiera. Y aprovecho para decir que nosotros pertenecemos a distintas asociaciones, como ICA, que es el gestor inmobiliario de Cádiz, que nosotros nos regulamos, pertenecemos a la Federación y a la Patronal de Agencias Inmobiliarias y de Empresas Inmobiliarias, que están sometidas a un código ético, una serie de garantías, porque a día de hoy todavía tenemos que luchar, las personas que llevamos mucho tiempo, para dignificar un poco a este sector, porque realmente la compra o la venta de una vivienda es una operación económica de las más determinantes que hay en la vida de una persona. y aún nos encontramos que hay cierta mala praxis en personal que no lo ejerce a lo mejor como única actividad o no disponen de un seguro de responsabilidad civil, seguro de caución, no pertenece a un colegio profesional. En fin, sí, le aconsejaría a la gente, si se me permite, que cuenten con profesionales cualificados y que le puedan dar las mínimas garantías de que saben lo que están haciendo, que tienen un poco de conocimiento fiscal, un poco de conocimiento de tributación, un poco de cómo arreglar el tema de una herencia, en fin, que les puedan ayudarnos únicamente basando en eso que se hacía antes de la mera venta o transacción, sino que es un proceso bastante complejo y que deberían estar bien asesorados. Pues lo dicho, muchas gracias Francisco Urbele por estar con nosotros y si tienen alguna duda en casa, lo mejor que pueden hacer es visitar alguna de las dos inmobiliarias de alguna de las dos instalaciones de Solera para aquí en nuestra ciudad de Jerez. Muchas gracias por haberme invitado y esperemos que nos veamos en más ocasiones y comentemos cómo va el tema. Seguro que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar y nos vamos ahora a conocer el proyecto de la Universidad de Cádiz, este centro de innovación y tecnología educativa en el inmueble de Valcárcez. Todo esto, Rocío Ruiz, la candidata por Cádiz de Ciudadanos, asegura que se necesita dar respuesta a la realidad del cambio social que estamos viviendo en la provincia. Le hemos presentado varios proyectos muy interesantes que llevamos en el programa, que necesitamos perfiles profesionales. Le hemos transmitido esa necesidad que tendríamos de perfiles muy profesionalizados, por ejemplo, en el campo de la energía verde, con las nuevas inversiones que pueden llegar de hidrógeno verde en la bahía de Cádiz y de Algeciras, de energías renovables y cómo a través de máster más especializado podemos ajustar esos perfiles que nos impiden las grandes empresas que vienen aquí a invertir y que van a crear miles de puestos de trabajo. También queremos avanzar en la investigación y apoyarlo en la economía azul y en todos los nuevos focos. Pero también hemos hablado mucho del proyecto de Valcárcez. Nosotros sí apoyamos la recuperación de este edificio histórico como un proyecto de ciudad, no solamente como un proyecto de universidad. Y nuestro programa de Ciudadanos lo vamos a apoyar al 100% cuando estemos en el Gobierno de Andalucía, liderando una mesa de coordinación donde todas las partes, todos los actores intervinientes tienen que aportar. Nosotros hemos hecho un proyecto que le hemos presentado de un centro de investigación de tecnología aplicada y de investigación aplicada a la educación con fondos FEDER del nuevo programa 21-27. Es un proyecto realista. Se tiene que hacer por fase. Nosotros aportamos nuestra capacidad de consenso y pacto que yo particularmente he tenido durante toda esta legislatura, como bien saben. Pero evidentemente, cada parte, el resto de los actores, tienen que poner. Tienen que poner. Son 15 millones de euros lo que ponemos encima de la mesa con este proyecto que se llama CITEX, que le ha gustado al rector. Estamos en la misma línea de trabajo, pero evidentemente las otras partes, como son Diputación, Ayuntamiento y la propia universidad, que también va a aportar, estamos en esa línea de trabajo. El proyecto ya está cobrando forma y, como digo, me ha ofrecido ejercer ese liderazgo y la coordinación que lo tiene que llevar, evidentemente, se tiene que llevar desde la Junta de Andalucía y del Gobierno de Andalucía. Pero las demás partes no pueden mirar hacia otro lado, como se lleva haciendo durante estos más de 17 años. Bueno, y esta es la iniciativa por parte de Ciudadanos en nuestra provincia de Cádiz. Con esta noticia, nos reponemos punto y final a este hoy Jerez. Pero yo les recuerdo que ahora sigan con nosotros porque vamos a continuar con el traslado de vuelta ya de esta comitiva de hermanos de la hermandad del Cordón Morado, de la hermandad de Receda y de nuestra ciudad de Jerez, que ya se encuentran de vuelta mañana. también seguirán de vuelta así hasta el próximo jueves, que llegará al convento de Santo Domingo en nuestra ciudad de Jerez. Por lo tanto, dos horas nos quedan ahora a continuación de rocío, de disfrutar siempre con nuestra hermandad. Nosotros nos vemos mañana. Recuerden que tienen mucha más información en hoyjerez.com. Hasta mañana. ¡San felices! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.